Hemos acudido al Hospital de la Esperanza para reunirnos con el Dr. Algar, que nos explicará los pormenores de la radioterapia. Bien, la radioterapia es un tratamiento basado, como su nombre indica, en la radiación ionizante y esta radiación ionizante lo que produce es una lesión de todas las células. Si bien las células sanas normalmente tienen una capacidad de reparación del daño, con lo que las células sanas son capaces de reparar y las células tumorales no reparan. La radioterapia la podemos clasificar de diferentes maneras. En primer lugar, por ejemplo, la podemos clasificar en función de la partícula o del elemento que produce la radiación o que ioniza. Así tenemos la radioterapia más común que administramos es con fotones, si bien también se pueden irradiar con electrones, con fotones o con electrones. Después también podemos dividir a la radioterapia según las unidades de tratamiento o de la manera que tenemos de administrarla en radioterapia externa o brachioterapia. La radioterapia externa, que es la que nos ocupa el noventa y tantos por ciento del tiempo, consiste en la radiación a distancia. El otro tipo de radiación es la brachioterapia, en la que la fuente de material radiativo se pone en contacto o incluso dentro del paciente. En la radioterapia, como tratamiento oncológico que es, no está exenta de efectos adversos y tiene un efecto adverso que es como muy general, que es la astenia, el cansancio del paciente, que no sabemos bien bien si nos viene derivado por la propia radioterapia o por el hecho de que tenga que venir al servicio de oncología radioterapia durante cinco o seis semanas. Y luego, el resto de efectos adversos siempre van a estar en relación con el volumen de irradiación. Así, si radiamos un cráneo, podemos tener alopecia, caída del cabello o cefalea, dolor de cabeza. Si radiamos la zona del cuello, pues podemos tener disfagia, molestias al tragar o odinofagia, dolor al tragar. Si radiamos la zona del tórax, también tendremos odinofagia y disfagia y también podemos tener tos. Si radiamos la zona del abdomen, que radiamos un gran volumen de papel intestinal, podemos tener náuseas, vómitos, diarrea, una clínica de enteritis. Si radiamos más la zona de la pelvis, lo que nos podemos encontrar es con una clínica de cistitis, de vaginitis, de uretritis, es decir, molestias al orinar. Si la zona que radiamos es un músculo, pues lo que nosotros vamos a encontrar ahí, más probablemente serán unas alteraciones más a largo plazo, como pueden ser la atrofia muscular. Ahora bien, hay otro síntoma que está bien, como muy general, sobre todo ligado a la radioterapia externa, pensar que si radiamos a distancia, quiere decir que el fotón, el electrón, el protón, va a atravesar la piel y entonces la piel siempre va a recibir una cierta dosis de radioterapia y por tanto siempre vamos a tener un cierto grado de dermatitis, de irritación de la piel. Todos estos efectos normalmente son agudos y son, yo no diría que fácilmente controlables, pero sí que son controlables y normalmente desaparecen a las dos o tres semanas de haber acabado el tratamiento. Gracias. Gracias. Gracias.